Mi nombre es María Cristina Fusi, soy una mamá con tres hijos, con un marido muy especial, compartimos alegrías y tristezas, y bueno, una mujer que quiere dar hasta donde pueda el servicio de los demás. También quiero decir que, bueno, hoy maravillada con este día, me encuentro con gente también, valga la redundancia, maravillosa, que tiene deseos de aprender, deseos de salir adelante, y eso es lindo y es verlo más hoy en día en los jóvenes. Y docente jubilada, fui maestra jardinera durante 25 años, y bueno, no me quería quedar estática y sentí la necesidad de ayudar al otro, así que trabajo de corazón en el Centro de Día Despertar y también en la Escuela Especial, donde realmente más que dar, he recibido mucho más de los chicos de esas instituciones, y bueno, es una entrega hermosa, en la cual hemos disfrutado de obras de teatro con los niños, y realmente es una satisfacción y una caricia al alma que estoy recibiendo con mis 60 años que tengo. ¿En el Centro de Día Despertar, con otro grupo de compañeras, estamos dando teatro. Si bien no soy profesora de teatro, llevo en el alma, lo llevo en el alma, pienso que antes de nacer ya quería ser una artista, no tuve oportunidad de irme a estudiar, pero bueno, la carrera de maestra jardinera me ayudó muchísimo también a poder desenvolverme en esto, así que fui convocada por el director del Centro de Día Despertar, así mismo también como una maestra de la Escuela Especial, si quería dar teatro con esos niños tan especiales, tan llenos de amor, y bueno, no tuve ningún reparo y dije que sí, y bueno, hace ya dos años en el Escuela Especial y un año en el Centro de Día, y los logros han sido maravillosos realmente porque he levantado, hemos levantado, porque somos un grupo de tres, la autoestima de muchos chicos de ahí, que realmente se sentían frustrados, por, entre comillas, ¿no?, sus discapacidades motrices, y bueno, eso es una alegría, y como dije anteriormente, una alegría, una caricia al alma que estamos recibiendo por parte de ellos, así que bueno, cada jueves que vamos nos esperan en ronda los chicos, y este, cuidadito con faltar porque realmente lo sienten, y bueno, damos lo mejor que podemos y recibimos muchísimo, como yo siempre digo, de todos estos chicos donde estoy trabajando, este, son amor en estado puro, realmente una felicidad para el alma. Bueno, hicimos en la Escuela Especial una obrita, que la preparamos ya en dos años, participamos en los torneos bonaerenses, no logramos ganar, pero sí ganamos, este, esa alegría en el alma de poder compartir con otros alumnos, también en las mismas condiciones, y bueno, y en el Centro de Día Despertar, logramos también hacer otra obrita que se llamó El Circo Mágico, el circo de la alegría despertar, y actuamos en el Teatro Italiano, que para ellos fue un desafío muy grande, porque si bien había algunos actores que estaban en sillas de ruedas, el hecho de haber subido allí, y haber tenido tanta cantidad de niños, porque fueron convocados todos los jardines de los toldos, este, a verlos, realmente para ellos fue un logro grandísimo, tanto que es el día de hoy que me dicen cuándo vamos a ir a Sabalía o a Igorrita a llevar nuestra obra, así que, todo es hermoso lo que uno hace, cuando lo hace con amor realmente. Hoy más que nunca le quiero decir a toda la gente de los toldos, a todos mis amigos, a mi familia, bueno, que tengamos en nuestro corazón siempre esa palabra, que hoy no la vemos mucho en los carteles, si realmente cuando vemos marchas o reclamos, siempre pedimos, que bueno, es una palabra muy fuerte, que es la palabra justicia, pedimos aumentos de sueldo, pedimos, o sea, la palabra que no vemos muy seguido es la palabra amor, entonces quisiera decirles a todos que traten de abrir sus corazones y de que ese amor fluya para los demás, porque la vida, como siempre digo yo, la vida es un paso nada más, que estamos por aquí y realmente ese paso no es tan largo a veces, entonces todo lo que mejor podamos aprovecharlo para ayudar al otro, para servir, como siempre digo, porque esa es la naturaleza del ser humano, por la cual fuimos creados, poder ayudar, poder servir. Feliz año para todos los toldos al cual este pueblo, esta ciudad, me ha adoptado realmente como una hija, siento que realmente soy una hija muy querida, porque lo noto en la calle, cuando ando haciendo mis mandados, así que pido para todos los toldos y todo el mundo en general, un año pero realmente positivo, donde realmente el amor sea la base de todos, la salud, hoy en día que estamos tan golpeados por tantas enfermedades, y bueno, y más que nada, la unión entre todos los argentinos, que eso sería maravilloso, que nos aprendamos a querer el uno con el otro y ayudamos. Feliz Navidad, feliz año nuevo para todos los toldos al cual quiero muchísimo y los llevo muy dentro de mi corazón. A todos, un beso grande.